El movimiento tanguero jujeño comienza y realiza desde hoy hasta el sábado la Semana Gardeliana y va a tener un tinte solidario para la Casa Quintana y para la Fundación Hospital de Niños. Por eso vamos a hablar con Facundo Álvarez, quien pertenece a la Fundación Hospital de Niños, para que nos cuente un poco cómo surgió la iniciativa y qué significa para ellos también de que se realice esta Semana Gardeliana. Facundo, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Buen día, ¿qué tal? Hoy comienzan las actividades, ¿no?, por esta Semana Gardeliana. Así es, hoy a las ocho en Caja, se da inicio a toda esta Semana. A las ocho de la noche. A las ocho de la noche, que conmemora el 84 aniversario de la muerte de Carlos Gardel. Este es un evento que surgió a través de la propuesta del bailarín y profesor de tango, Gustavo Zelaya. A principio de mayo se nos acercó a la Fundación, nos contó un poco de qué se trataba. Este, y bueno, nos propuso hacerlo a beneficio de la Fundación. A beneficio. Es decir, todo lo que se recaude en esta Semana Gardeliana va a ser para la Casa Quintana y para la Fundación Hospital de Niños, ¿es así? Así es. En Casa Quintana, les recuerdo por ahí a la gente que no conozca, es una casa que brinda alojamiento gratuito a los niños que viajan desde el interior y ahora hace ese tratamiento en el Hospital Néctor Quintana. Este, y bueno, la casa tiene un, gracias a Dios, tiene un tránsito cada vez más alto. Desde que el hospital tiene anexada la maternidad, también hemos tenido que abrir la puerta a las madres que están en maternidad. Este, y bueno, eso va haciendo que los colchones se deterioren y demás. Y el objetivo principal, o digamos el destino, el dinero que se recaude con este evento, va a ser cambiar los colchones de la Casa Quintana. Esta Semana Gardeliana, ¿siempre tiene ese tinte solidario como tiene este año con ustedes? Sí, en ediciones anteriores yo sé que han trabajado en beneficio a la Fundación Fermín Morales, por ejemplo, y bueno, este año nos eligieron a nosotros, y bueno, muy contentos de haberlos recibido, digamos, la verdad que es un evento que nos gustó mucho y que lo hemos trabajado bastante en conjunto también con Gustavo. Y la gente que quiera colaborar, participar, por supuesto, de las actividades y colaborarlo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, las actividades, todas las actividades son libres y gratuitas. Va a haber clases de tango, clases de milonga, va a haber shows, va a haber una serie de cosas que tienen un valor muy importante y muy alto, pero en este caso van a ser todas libres y gratuitas, y vamos a tener un stand de la Fundación en cada una de ellas, donde las personas que deseen colaborar lo van a poder hacer a voluntad. Ahí está, está bueno aclararlo, digo, porque no es que tengan un costo las clases de tango, las clases de milonga que se van a realizar, sino que son todas gratuitas las actividades, sino que ustedes van a tener, la Fundación va a tener un stand para que la gente pueda ir a colaborar, con la Fundación, con la Casa Quintana. Así es, así es, ahí vamos a tener un stand donde la gente va a poder colaborar a voluntad, le vamos a estar también contando a los que necesiten saber sobre la Fundación, sobre la Casa Quintana, porque digamos también algo que a nosotros nos ayuda muchísimo es esto de poder llegar a la gente, contarles que existimos, qué hacemos, dónde estamos. Al cual, porque mucha gente por ahí no conoce del trabajo. ¿Hace cuánto que están con la Fundación, con la Casa Quintana? La Fundación está desde el año 90 y la Casa Quintana desde el 2011. Desde el 2011, o sea que ya hace varios años que vienen trabajando y están teniendo problemas, desde ya recién, con el tema de los colchones. Sí, o sea, los colchones no están totalmente deteriorados, o sea, están bien usables, pero no queremos llegar al punto de que estén destruidos para cambiar. Sabemos que en una cierta cantidad de años los colchones hay que cambiarlos, ¿no? ¿Cuántos niños atienden ustedes en la Fundación? ¿Tienen un registro? Sí, en la Casa Quintana tiene 10 habitaciones con camas dobles, porque están preparadas para que vaya el niño con un acompañante femenino, puede decir su mamá, su tía, quien sea. Están todas climatizadas, tienen calefacción, tienen aire acondicionado, tienen placares, ropa de cama, o sea que en total se pueden recibir hasta 10 niños. Claro. ¿Y dónde está? La Casa Quintana está en la calle Martín Fierro, 679, a la vueltita del hospital, está muy cerquita ahí. No anexada en sí, pero está muy cerca, digamos. La gente que necesite tener ese alojamiento, ¿cómo tiene que hacer? ¿Se tiene que anotar previamente? ¿O solamente por ir al hospital ya tiene la posibilidad de ir también a la casa? Tienen que tener un turno programado, es decir, que si viene del interior, seguramente le dan una derivación, le dicen, vamos a ver, tal día anda al traumatólogo. Con esa derivación ya se presentan en Casa Quintana y ahí se los aceptan. Y un requisito muy importante es de que las personas que se vayan a quedar, tanto el niño como el acompañante, no tengan ninguna enfermedad infectocontagiosa. Bien. Volviendo a la semana gardeliana, bueno, hoy van a ser las actividades fuertes y además, ¿cuándo también? O sea, tenemos actividades todas las semanas. Sí. Pero las más importantes, las más fuertes, ¿cuándo van a ser? Y las más fuertes, bueno, hoy arrancamos en caja a las horas 20, con una clase y una exhibición de tango, a ver un show, y después se hace el acto central que conmemora el fallecimiento de Carlos Gardel. Después del día miércoles vamos a estar en el CEPAM, que es el Centro de Adultos Mayores en la calle Alvear. 1.152, para que la gente por ahí que se ubique, ahí está el CEPAM. Ahí está el CEPAM, que es lo que hacemos en el CEPAM, va a ser un evento casi exclusivo para la gente de la tercera edad. A ver, mirá, va a tener de 5 a 6 clases de tango, de salón, de 6 a 7, clases de vals, de 7 a 8, del todo de la noche, clases de milonga y de 20 a 21 baile y espectáculo de tango. O sea, eso es el miércoles. Así es. Y después, bueno, el día sábado 29, que ya la actividad de cierre, estamos desde las 17 en el Centro Cultural Tizón, ahí vamos a contar con la presencia de dos bailarines de primer nivel, vienen dos bailarines que son campeones de tango, campeones nacionales de tango. Bien, bueno, ahí las actividades van a arrancar a las 4 de la tarde, 16 horas, y va a terminar de 21 a 22 con milonga. Ahí va a tener una grilla de actividades en Somos Jujuy, está la nota, si quieren ver por ahí las actividades. Arranca hoy, van a ver martes, miércoles, jueves y viernes, y sábado, actividades, ¿sí? En esta semana gardeliana, con clases, con milongas y con show en vivo para toda la gente que les gusta el tango. Y por ahí también para la gente que es principiante, que por ahí escuchó alguna vez, en el caso mío, yo era chico, mi abuela siempre nos hacía escuchar tango, y por ahí digo, bueno, me gusta el tango, puedo ir a... ¿Algún paso, algo? Claro, puedo ir también a... Sí, sí, mirá, vos sabés que justamente uno de los ejes de esta semana es sumar gente que le guste hacer esto, o que tenga ganas de ir y aprender, digamos, y todas las actividades están abiertas a gente que no tenga ni idea, que no sepa nada. La verdad que es bárbaro, con mi esposa hemos ido alguna vez a una clase de tango que se daban en la punta del parque. Claro. Y la verdad es que, mirá, yo tengo dos pies de izquierdo, no sé bailar ni nada. Somos dos, Facundo, somos... Pero enseguida te llevan a que entrés en ambiente, porque hay mucha gente que recontra experimentada, que baila bárbaro y que a la vez baila al lado tuyo y no... Te va enseñando de a poco. Te va enseñando, te va llevando, y con dos, tres pasos que te salgan, ya la podés pilotear. Nadie se queda sentado en la milonga. No, no, no. Nadie se queda sentado. Te van a sacar a bailar, aunque no sepas, te van a sacar a bailar. Y eso está bueno también. Eso es lo bueno también de estas clases gratuitas, que te podés aprender a bailar y además ayudás de paso a la Casa Quintana, también tenés ahí un plus para poder ir a participar de esta semana gardeliana. Aunque sí a ir a escuchar un tango, que son tan lindos, ¿viste? Tal cual. Y hay mucha gente, ¿no? Realmente en Jujuy hay muchos adeptos del tango y seguramente... Las veces que se han hecho actividades, yo he visto, recuerdo, las veces que se han hecho actividades con los tangueros, ha ido mucha gente. Que se está iniciando, que le gusta, como dicen, que por ahí van a escuchar un tanguito y se vuelven a la casa. Pero digo que está bueno también porque hay mucha gente que participa, es una movida grande de los tangueros en la provincia, para también poder ayudar a la fundación, ¿no? Sí, sí. Incluso de todas las edades también. Por ahí uno cuando piensa en el tango es como que el imaginario del abuelo, bailando el tango, gente grande. Pero hay muchísima gente joven que participa, hay mucha gente joven que compite, que baila, van a competir a Buenos Aires y a otras provincias. Y tengo entendido que hay un par de parejas de acá que tienen un nivel bárbaro. Tal cual. Facundo, la gente que quiere acercarse a la fundación para conocerla, o a la Casa Quintana para ver cómo trabajan, si quieren ayudar, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo se contactan con ustedes? Bueno, el canal principal es nuestra página de internet, que es fhnjujuy.org.ar. Ahí acceden, tienen toda nuestra historia, tienen noticias sobre lo que estamos haciendo, y tienen los canales de donación digital. Tenemos un par de canales habilitados, donde la gente puede entrar, por ejemplo, y donar a través de débito automático por tarjeta de crédito. Después también estamos en Facebook, estamos en casi todos los canales digitales. Así que, bueno, el que necesita encontrarnos, ahí tienen los teléfonos, las direcciones, todo. Y si, por ejemplo, hay una persona que te estuvo escuchando en este momento, en esta entrevista, y quiere donarte, no sé, un colchón, dos colchones, ¿cómo puede hacer? ¿Puede acercarse directamente a la fundación? Sí, puede acercarse directamente a la fundación, que está en el mismo lugar que Casa Quintana, Martín Fierro 679. Ahí nos encuentran todo el día. Facundo, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.